de la ciudad de Perú. Iniciamos Alerta Verde en nuestra edición domingo de Té de Perú Noticias y vamos a conocer estos envoltorios ecológicos que se han creado para conservar alimentos. Miguel Infantes nos tiene más detalles de esta iniciativa. Miguel, adelante. Y hemos llegado hasta la molina porque hay un producto importante que mostrar. Muchos, por ejemplo, empiezan en la cocina a a preparar los alimentos y muchas veces no utilizan, por ejemplo, completamente la cebolla o en el desayuno una palta se queda a la mitad. ¿Cómo lo conservamos sin que esto, digamos, este, para que esto no se malogre? Bueno, hay unos envoltorios ecológicos que son fabricados ahora con algodón orgánico en nuestro país y que sirven para la conservación. Estamos con Maricela Arcón de ella es representante del proyecto Kipui. ¿En qué consiste este trabajo que has realizado, Maricela? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maricela, como mencionó. El trabajo que consiste es en que hacemos envoltorios que sirven para conservar los alimentos por mucho más tiempo. Siempre nos está sobrando, como decía Miguel, media cebolla, medio tomate, media palta y utilizamos bolsas plásticas desechables que generan basura en nuestras cocinas y no duran los alimentos, los alimentos se oxidan. Entonces, utilizamos envoltorios, que es una tela encerada, hecha con cera de abeja, con racina de pino, con aceite de coco y algodón 100% orgánico, que crea una envoltura que sirve para que los alimentos se conserven vivos y frescos por mucho más tiempo. O sea, estos tres productos te dan esta cera de aquí. Creamos una cera que es, que ayuda a impermeabilizar naturalmente el algodón orgánico y le da propiedades antibacteriales, ayuda a que los alimentos duren por más tiempo, se conserven vivos y frescos para poder consumirlos cuando creamos necesario. Esto es importante porque reemplaza el uso del plástico, que ya se debería desterrar, ¿no?, de las cocinas de nuestras casas. Exactamente. Vamos a eliminar de nuestras cocinas los desechables, las bolsas plásticas, el plástico film, que sabemos que contamina, que proviene de fuentes no renovables, y lo vamos a reemplazar por una alternativa 100% natural, hecha con insumos orgánicos, que nos puede durar hasta un año. Perfecto. Este ya es el, digamos, el envoltorio ecológico ya trabajado, ¿no? Exactamente. ¿En qué medidas viene? Estas son las tres medidas. Este envoltorio es de 20 por 20 aproximadamente, 35 por 35, y 27 por 25, los tres tamaños nos sirven como para envolver una cebolla, medio melón, media sandía inclusive, o un bol con frutas, un bol con verduras, un bol con el desayuno. ¿Y qué periodo de vida tiene todo este producto, este envoltorio ecológico? El envoltorio nos puede durar hasta un año, es reutilizable, lo que vamos a hacer es utilizarlo primero para envolver cualquier fruta, verdura, recipiente. En el desayuno, por ejemplo, ¿no? La ensalada de frutas, a veces uno no lo puede terminar por la premura, lo envuelve, lo conserva con esto. Exactamente. Vamos a envolver el recipiente, utilizamos el calor de nuestras manos, así, y vamos a formar un sello que va a ayudar a que no entren bacterias exteriores y la cera nos va a aportar propiedades conservantes. Entonces, los alimentos van a estar frescos por mucho más tiempo. Bien, muchísimas gracias por esta información importante. Reemplacemos ya, desterremos el plástico de nuestras casas y uno, por ejemplo, de los productos que tenemos aquí, que puede reemplazar al plástico y tiene una mayor durabilidad y ayuda a conservar, son estos envoltorios ecológicos que también cuidan el medio ambiente. Exactamente. Muchísimas gracias. Entonces, estábamos con Maricé Alarcón conversando sobre estos detalles, así que los pueden ubicar, imagino, a través de las redes sociales como Kipuy o como Bamboo Balance. Contigo en estudio. Muy bien, Miguel, interesantísimo y las iniciativas están surgiendo, sobre todo cuando son a nivel individual y colectivo, las pueden ustedes comunicar aquí a TV Perú, Alerta Verde, y nosotros lo difundimos, como en este caso.